Ya tuvimos a Paz, ya tuvimos a Levon, ya tuvimos a Aznar, la versión de Box Deck, Masacre, 2 minutos, Ataque, ya tuvimos a todos, ahora te queremos a vos, en junio llega Bandas Duras, el certamen roguero de duro de domar, de 700 bandas quedaron 60, vota tu banda dura, entra a www.diarioregistrado.com, suplemento no sé, Bandas Duras, la última chance de convencer a tu papá de que no necesitas un empleo honesto, no entendí eso, conseguiste un empleo honesto.